Bien, gracias, Adrián. No estoy, perdón. ¿Qué pasó? Hola, ¿qué tal? No, no, no. Vente. Toma la palabra. Ven, Diego. Diego. Esa es la última. ¿Qué cambia dices? Mi amor, por favor, por favor, ¿qué pido? En la revista del consumidor de septiembre, conoce la cantidad de alcohólicas, azúcares, que contienen las bebidas alcohólicas preparadas y envasadas. ¿Cotitos? ¿Por favor? Descubre en el estudio de calidad que las salchichas no solo tienen carne, también... ¡Ah, sí, me voy a necesitar mi cámara! Y aquí hay que preparar refrigerios saludables para tus hijos. Revísala, consumidor. Úsala y ahora... A ver, sí, me voy a necesitar mi cámara. La defensa del consumidor. Hola, yo soy Peu y yo soy Toño. Las empresas grandes, medianas y pequeñas generan nueve decenas de desempleo, y bienestar de desempleo, y bienestar de desempleo. Procedores y todos los involucrados. Yo por eso compré mi casa. Son las empresas formales, grandes, medianas y pequeñas, pueden generar el crecimiento y bienestar que necesitan. Tengo, pero mira... ¿Puedo hacerla, David? Toma, ¿no? Sí, toma. No, yo no sé cómo. ¿Qué? ¿Qué quieres hacer de grato? Quiero ser astronauta. No, mejor psicóloga. ¿Qué? O los tres, y después bombero o policía. Porque también quiero ser doctor o maestro. Y piloto de caderas. Me encantan las caderas y los pasteles. Sí, bien, qué va a otro. Quiero ser cocinero o baterista. O motocata batería. Mientras que si no... México, libre para soñar. Libre para hacer. Se le da un 244... Eso. Muy bien, y entonces... Acá. Vive la información a través de México Libre. La noticia sin más taza. Continuamos. Bien, gracias. De nada a ustedes. Mi productor general, perdón. Encantadísima, un placer. ¿Qué tal? Ya veo. Isabel, encantada. ¿Cómo estás? Aura Cristina. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Julio César Barragán. Este es Deporte Infinito. Señores, el día de hoy nos encontramos con una gran chica. Ella es una gran actriz. La verdad, mis respetos y mi admiración para ella. El día de hoy tenemos a Aura Cristina Gayner. ¿Cómo estás? Ay, no, no, no. Muchísimas gracias. Lindo. Muchas gracias por esos aplausos. Gracias, Julio César. Y bueno, ya saben, encantadísima de estar aquí con ustedes en este programa. Bienvenida hasta tu programa. Oye, cuéntanos, ¿cómo te va en este programa que estás al aire en TV Azteca? Cuéntanos, ¿cómo te ha ido? Bueno, ha sido, ¿qué te puedo decir? Es decir, una experiencia nueva, diferente, entre alegrías y también tristezas y escándalos. Así es. Hemos tratado de sacarlo adelante y bueno, la gente, lo que viene es... Bueno, pues van a ver lo que viene, van a ver lo que viene. Se vienen cosas muy padres, la verdad. Oye, cuéntanos, ¿en el futuro qué vas a hacer? ¿Qué onda? Pues fíjate, a raíz de que me dieron la oportunidad de mostrarme como artista aquí en Soy Tu Doble, que es quizá una faceta que muy pocos conocían de mí, que era Aura Cristina en los escenarios cantando. La verdad, es una de las cosas que más me ha gustado. Lo hice hace muchísimos años, Julio César, en el año 93, 94 en Colombia. Me fue muy bien, hice un disco que se llamó Calor, cuando en esa época se vendía discos, ¿te acuerdas? Hace poco, hace poco, no tiene mucho tiempo. ¡Claro! Ahora te quiero más, Julio César, hace poco, ¿eh? Y la verdad, cantas precioso, no son flores, pero la verdad, reconocemos tu talento. Cantas y actúas precioso. Gracias. Oye, ¿próxima telenovela? Pues hay plan, el próximo año, entre enero y febrero, quizás arrancar un proyecto nuevamente con Rita Fusaro, que fue la misma que hizo siempre Tuya Acapulco. Así es, así es. Y pues estamos en planes, pero ahorita, o sea, la verdad, en lo que estoy, estoy preparando un show musical. Un show musical tipo Broadway. ¿Cómo la ves, Julio César? Aquí en México. Y ahí me van a ver. ¡Sí, aquí en México! La estoy preparando y, bueno, como tengo y conozco a todos los del equipo de Soy Tu Doble y de México Baila, pues quiero hacer un show de 35, 40 minutos, donde puedan presenciar a Aura Cristina con vestidos, ¡guau!, brillantes, hermosos, unas buenas coreografías con bailarines, bailarinas y muy buena música. Que ya estaré haciendo casting en tu proyecto y, bueno, vamos a ver cómo nos va. ¡Claro! Cuéntanos, todas las chicas nos preguntan, ¿cuál es el secreto para conservarte tan bella? ¿Haces ejercicio? Sí. ¿Qué haces? Hago mucho yoga, me encanta el pilates y corro tres veces a la semana. Cuéntanos, ¿qué onda con la dieta? Pues no, ¿eh? La dieta. ¿Sabes algo? Me pongo a dieta, cuando digo a dieta es cuando realmente le bajo, digamos, a los carbohidratos, como todo, pero nada más le bajo a los carbohidratos, cuando realmente estoy en un compromiso de trabajo. Pero mientras tanto, soy una mujer como cualquiera. La verdad es que me gusta viajar, me gusta comer, me encanta compartir. Así que de repente, ya te imaginarás, Julio César, de repente, dos kilitos de más, pero bueno, no importa. Soy tan mujer como cualquiera, la verdad. Claro que sí. Y es una chica muy sencilla, ahorita la pudimos comprobar en el lobby. Y la verdad, por eso mi admiración para ti y de toda la gente, claro que sí. Oye, cuéntanos, ¿qué entristece ahora, Cristina Gayner? ¿Qué te entristece? Ay, bueno, imagínate, en esta carrera que llevo de 25 años, creo que de las cosas más difíciles que uno tiene que afrontar, pues es la calumnia, la mentira, la envidia, el egoísmo. Es una carrera difícil, es una carrera en donde lo que tienes que hacer es seguir probando con tu talento y con tu trabajo realmente quién eres. Todo lo demás se sale de tus manos, o sea, hay cosas que no te explicas por qué pasan, pero pasan. Y yo creo que la manera como sales adelante es la manera como lo enfrentas, ¿no? Porque yo creo que ninguna persona está absuelta, digamos, de tener problemas, ¿no? Todos los tenemos, pero yo creo que es la manera como lo enfrentas lo que te hace diferente o lo que te mantiene vigente como artista, ¿no? Yo te lo digo, llevo, este año estoy cumpliendo 25 años de carrera y, bueno, he tenido muchísimas telelovelas, he hecho algunas películas, he hecho teatro en Colombia. Acá quiero hacer un show musical, quiero seguir trabajando, quiero ir a Los Ángeles. Como dicen por ahí, yo me siento como en la mitad de mi camino. Todavía hay mucho que caminar y mucho que correr. Te falta bastante, te falta bastante. Y, ¿qué opinas? En México Libre, les preguntamos a nuestros invitados, ¿qué opinan de la política mexicana? Bueno, ¿qué opinamos de la política latinoamericana? ¿Tú qué opinas? ¿Qué te puedo decir? Mira, yo creo que entrar a hablar de política es meterme en problemas. De verdad, te voy a decir una cosa, porque eso es tomar como posiciones. Y yo, sinceramente, aprendí en mi vida a no tomar posiciones con respecto a eso, ¿me entienden? Lo único que puedo decir es que México tiene cosas muy positivas, tiene otras que no las son tanto. Sin embargo, creo que lo positivo que podemos sacar a México es su gente, ¿no? Que hay gente con mucha luz, gente con mucho trabajo, gente que sí tiene ganas de ver un México mejor. Y gente que no, que no lo tiene ganas. Pero yo creo que somos más los buenos que los malos. Así es. ¿Redes sociales donde te pueden seguir? Pero, por supuesto, estamos en Twitter como arroba Chris WS Gayner. Ese es mi Twitter oficial. También estamos como Aura Cristina Gayner Oficial en Facebook. Tengo, oye, yo sí que soy de redes sociales. Estoy en Instagram igual, Chris Gayner. Estoy en Pinterest. Yo amo las redes sociales. Me encanta. ¿No te parece que las redes sociales ha hecho que nos unamos un poco más? El mundo ha hecho... Sí, no, no. Es una maravilla. Que ha hecho la vida mucho más fácil. Claro. Aura, el tiempo es muy corto. Te agradecemos mucho que hayas estado aquí. Esta es tu casa. Y te invitamos nuevamente para que continúes y sigas siguiendo México Libre. La noticia sin mordaza, como siempre. Pero, por supuesto. Y de aporte infinito. Claro que sí. Señores, ella fue Aura Cristina Gayner. Te agradecemos mucho y con mucho pago, recuerda. Con mucho pago. Claro, mucho pago. Mucha buena energía. ¡Vamos!